No la puede ni ver. Considerado una mala imagen para la familia real, Froilán fue enviado a Abu Dhabi en enero, para que comparta autoexilio con el rey Juan Carlos, uno de sus mayores consejeros, aunque parece que no lo escuchó demasiado en el último tiempo. Esto le valió las reprimendas desde la zarzuela y todas las quejas apuntan hacia la reina Leticia. En el programa Focus, 4, intentaron reconstruir el día a día de Froilán en Emiratos Árabes, a donde arribó con un trabajo que le dejaría unos 6.000 de euros mensuales, lo necesario para que el hijo de la infanta Elena no pase sobresaltos y se pueda dar una vida repleta de lujos. Paseos en yate, encuentro con amigos y turnos nocturnos para jugar al pádel son algunas de las actividades que Froilán desempeña a menudo en el paradisíaco mundo de los petrodólares. Siempre según fuentes consultadas por Focus, Froilán le habría confesado a su grupo de allegados que, además del apellido y el apetito por la juerga, comparte con su abuelo la misma fobia hacia la reina Leticia. «No quieren nada conmigo», habría confesado el nieto del rey Juan Carlos. Sin contacto con el rey Felipe desde hace años, Froilán tampoco tiene relación alguna con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Ni qué hablar de la reina Leticia, con la que no hay registros fotográficos durante la última década. Tanto Froilán como el rey Juan Carlos no tienen buenos conceptos sobre la reina Leticia y se lo hicieron saber a sus círculos cercanos. De hecho, la última vez que estuvieron todos juntos fue en el funeral de Constantino de Grecia, en donde la consorte nunca abandonó el protocolo y, al menos en público, jamás se mostró cerca de la familia del rey Felipe, salvo por la reina Sofía, a la que acompañó en una caminata por Tatoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!